Radio Sónica con la diputada nacional Carla Carrizo, es diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es vicepresidenta del bloque Evolución de la Unión Cívica Radical y también en estos momentos está presentando a renovar su mandato por la lista que encabeza María Eugenia Vidal. Hola Carla, buen día, ¿cómo te va? Maximiliano le quite saluda, ¿cómo andás? ¿Cómo están, Maxi? Buen día a todos ahí y a los oyentes también. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, iniciando una campaña, la verdad que yo estoy muy contenta porque esta idea de que tanto hablábamos de las pasos, digamos, fue siempre un tema que se debatió y la verdad que uno de los reclamos era que estaba la ley pero no se usaba. Bueno, Juntos por el Cambio lo estaba usando las cinco provincias más grandes del país. Hay pasos en Mendoza, hay pasos en Córdoba, en Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y entonces yo creo que eso es, como proceso político es muy positivo, las pasos permiten ordenar los liderazgos a través del poder de la ciudadanía y entonces eso me parece que es un dato de muchísima vitalidad, ¿no? Porque la primera cuestión es, Juntos por el Cambio contra todos los pronósticos, esta era una idea, ¿no? Esa idea que se instalaba de que iba a durar, no iba a durar. Bueno, no solamente que va durando, ¿no? Va siendo esa prueba de duración, sino que además se vuelve cada vez más competitiva y define los liderazgos a través del voto. Con lo cual yo creo que eso es un proceso político muy, muy interesante. Y así que, bueno, empezamos la campaña en la Ciudad de Buenos Aires con la lista Juntos Podemos Más. Y hay una gran oportunidad, digo yo, cuando, en realidad lo vengo diciendo hace dos o tres años, si la Unión Cívica Radical iba de alguna manera a salir como del espacio de confort de la lista y salir a pelear, y claramente lo están haciendo en varios de esos distritos, en muchos, y sobre todo también en municipios que también están intentando disputar el poder. ¿Depende cómo salga, digamos, esta primaria abierta simultánea y obligatoria para la Unión Cívica Radical también puede ser un espaldarazo para la carrera presidencial 2023? Yo sé que ustedes muchos no lo quieren decir, o sea, pero es una realidad. No, yo creo que una de las cosas más interesantes es este reposicionamiento generacional del radicalismo, ¿no? Porque me parece que una coalición fuerte tiene que ver con partidos, con, digamos, con fortalecidos, ¿no? Con partidos debilitados, ¿no? Y a veces esa tensión dentro de la coalición, cuando un partido es muy fuerte y el resto está debilitado, bueno, ¿qué es lo que produce? Produce que cuando vos gobernás no tenés fuerza para minimizar errores. Entonces cuando hay un solo partido que tiene el poder de decidir, bueno, el margen de error es mayor. Entonces las coaliciones en todas las democracias que funcionan bien, funcionan con partidos fuertes que proponen una agenda de gobierno, que minimizan errores, que aprenden de la gestión. Y yo creo que el radicalismo tenía mucho para dar, pero no tenía, te diría, ese componente generacional ratificado en las urnas. Venía, ¿no? Estaba como una meseta de muchísima dependencia del PRO, que fue el partido dominante, digamos, dentro de la coalición en esta primera etapa, 2015-2019. Y este equilibrio competitivo me parece muy interesante, muy interesante. Así que estamos muy contentos, los radicales en evolución, como decías vos, porque ese proyecto de radicalismo capitalino se nacionalizó y creo que independientemente del resultado, de alguna manera, el liderazgo de, digamos, de Manes, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, hay muchísimo, digamos, hay un radicalismo que recuperamos, que antes estaba un poco con el frente, ¿no? El frente más... El frente progresista, cívico y social. Exactamente. Y que ahora el partido vuelve a ser un espacio para poder canalizar la ambición política, porque cuando los jóvenes se van, la nueva generación se va del partido, en este caso el radicalismo, no es que los que se van son malos. La pregunta que hay que hacerse es ¿por qué el radicalismo no es un partido que invita, contiene y garantiza una proyección política a la nueva generación, digamos, ¿no?, de dirigentes en Argentina? Y entonces vuelve a ser un partido amigable y eso está bueno. Eso respecto a puertas adentros y puertas afueras, ¿qué implica esta elección para Juntos por el Cambio o Juntos en su conjunto? Bueno, implica, sobre lo que implica también definir liderazgos y los liderazgos también tienen que ver, no es que son sola persona. Los liderazgos, el liderazgo es alguien, ella o él, que indica hacia dónde vamos, cuál es el contenido, porque si no son todos candidatos. Entonces me parece que el momento que está atravesando, pues yo creo que es un momento de crecimiento muy potente, es, candidatos sobran, uno siempre encuentra candidatos. Lo difícil en las democracias es tener liderazgos. Los liderazgos es alguien que puede dar un contenido político de hacia dónde vamos, que es justo lo que necesitamos los argentinos, esa percepción de salir de la orfandad de la pelea, salir de la orfandad de estar en el mismo lugar, hacia dónde vamos. Y creo que esa es la discusión que se está dando. Entonces, bueno, qué mejor que saldar esos liderazgos a partir del poder de las urnas. Por eso a veces cuando se hace como un contrapunto, como una estrategia de campaña con el frente de todos, y dice, bueno, nosotros estamos unidos y ellos están separados. No, bueno, la lista de unidad no siempre es la mejor noticia, porque significa que vos tenés la lapicera y esa lista puede ser coactiva y puede ser forzada. Entonces, bueno, eso me parece que es lo interesante de Juntos por el Cambio. Las urnas nunca pueden generar temor en democracia. No, totalmente. Que es un valor. Totalmente. Y cuando, digamos, vemos esa diferencia, ¿no?, entre Juntos y el Frente de Todos, hay muchas personas desencantadas de los cuatro años del gobierno de Macri, pero hay muchas personas realmente desencantadas de la debacle económica que se generó en este año y medio, dos años. ¿Por qué confiar entonces en Juntos por el Cambio como alternativa de poder? Bueno, ese es un proceso que se está dando. Es decir, porque nosotros queremos posicionar liderazgos que no tuvieron tanta responsabilidad de gobierno en la gestión de Cambiemos porque tienen que dar, digamos, quienes tienen más cicatrices tienen que hacer un costado, tienen que hacerse un costado. Y a veces cuando eso no pasa, digamos, en forma espontánea, bueno, están las pasos para ordenar las preferencias de la ciudadanía. Entonces me parece que eso es lo interesante. Hay también un ciclo político de ciertas personalidades que han sido muy fuertes en la Argentina, pero me parece que quienes han tenido más exposición con respecto al armado de Cambiemos, tienen también cargan con mayor responsabilidad en la gestión. Entonces me parece que eso es sano, que Juntos por el Cambio no es un proyecto en quienes lideraron el gobierno de Cambiemos, Juntos por el Cambio es un proyecto coalicional también de los dirigentes que durante el gobierno de Cambiemos marcaron errores, querían evitar, tenían otras visiones y por ahí no tenían la potencia política para poder hacerse escuchar. Entonces me parece que es una coyuntura de crecimiento y tiene que ver con esto de mensaje y mensajero, ¿no? Porque es difícil que el mensaje del futuro lo diga alguien que por ahí está más asociado al estatus quo, ¿no? A las... digamos... Entonces yo creo que eso es lo que está interesante y es lo que no puede de alguna manera resolver, me parece, el Frente de Todos. Creo que el Frente de Todos, de hecho, Juntos por el Cambio hay un montón, digamos, de liderazgos o personalidades o referentes que vienen del peronismo y que no se sientan representados en esa coalición, digamos, el Frente de Todos, porque en realidad es como que... Pasa eso, ¿no? Mensaje y mensajero. Hablar del futuro con mucho componente, mucha práctica, digamos, del pasado, finalmente no se torna confiable. Entonces, eso que vos decís, Max, sí creo que está en juego en el 2021. Hay que creer los nuevos liderazgos que pueden surgir en la política argentina y que no estén tan lastimados con la política estatucuista un poco responsable de esta idea de... ¿no? de la desazón o Fandai y el fracaso de la Argentina. Muy bien. Bueno, tengo a mi compañero Augusto Niesgay vía Skype que te quiere preguntar. Carla Carrizo del otro lado, diputada nacional y también candidata en la lista de María Eugenia Vidal. Augusto, le podés preguntar. Hola, Carla, ¿cómo estás? Buenos días, ¿todo bien? Todo bien, Augusto. Te quiero consultar, Carla, por algo que sucede siempre cuando se dan los cierres de listas y se empiezan a investigar a, bueno, los distintos candidatos o precandidatos. Te quiero preguntar por el caso puntual de tu compañera lista Sabrina Agmetech y todo lo que ha pasado en el último tiempo a raíz de los tuits que han salido a la luz y, bueno, el pedido de la renuncia de ella a la lista y demás que se ha dado en distintos segmentos de, bueno, de tanto el pueblo como la opinión pública y demás. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La verdad que celebro y te agradezco es una muy buena pregunta. Primero, obviamente que en una coalición tenemos visiones distintas y eso es lo que enriquece un poquito esta lista. Esta lista tiene componentes muy distintos, ¿no? Si vos ves las listas, bueno, nosotros desde Evolución Radical hemos dado siempre pasos y hemos generado una identidad, pero también está la nueva identidad que generó un nuevo liderazgo, que por ahí era un liderazgo no previsto, que fue el de Patricia Burrich dentro de Cambiemos, ¿no? O Juntos por el Cambio. Y también está un poco el liderazgo, digamos, que está asociado más al jefe de gobierno, que tiene que ver mucho con la gestión, ¿no? Es decir, entonces ahí eso y está también el liderazgo de la coalición cívica. Entonces son como tres vertientes, cuatro vertientes muy potentes. No todos pensamos igual ni dependemos de lo mismo. Ahora bien, el caso de Sabina a mí me interesa que se ponga en escena. Primera cuestión, porque el tema de los Twitter nos tiene que llevar a la reflexión y esto genera un aprendizaje. Si es por los Twitter y los contextos en los que dice, ni el actual presidente tendría que ser presidente. La barbaridad de los Twitter, ¿no? Entonces uno cuando escribe algo y piensa, no piensa en el futuro y piensa en el presente, finalmente después cuando ocupa un cargo institucional empieza, digamos, a tener otra lectura y otro contexto. Entonces primero, primer aprendizaje, los diputados o los políticos cuando nos nominamos no nos representamos a nosotros mismos. Una cosa es lo que uno piensa individualmente y otra cosa es la representación institucional. Y este es el primer aprendizaje, por eso yo celebro que Sabina les ha podido explicar que el debate con respecto a las Malvinas que es lo que generó realmente una situación, digamos, de incomodidad y que puede haber sido vivida como agresión para los padres, digamos, de las personas que fueron víctimas en la guerra, ¿no? Es decir, ella pudo, digamos, instalar que ese debate académico tal vez no se trasladó con las palabras correctas en el debate en Twitter. Segundo, que hay que cumplir con la Constitución y las Malvinas son argentinas y eso tendría que ser un mandato de todos los diputados porque nosotros juramos por la Constitución. Ahora, durante los cuatro años parece que ese artículo, ese juramento se olvida porque las leyes que mandan muchas veces quieren cambiar artículos básicos como el Ministerio Público Fiscal que estamos en debate y que no nos podemos poner de acuerdo porque justamente viola la Constitución. Entonces, a mí me parece rico que ese debate haya generado un aprendizaje. Primero, aquí nos representamos, obvio que cumplir con la Constitución, no solo con las Malvinas sino con los restos de los articulados. Tercero, la responsabilidad pública. Cuando uno es, cuando uno tiene influencia, sea porque es dirigente, sea porque es periodista, ¿no? Es decir, no es que la clase política es solamente quienes tenemos un cargo del activo, son todos los que de alguna manera influyen y entonces la responsabilidad es la comunicación porque una cosa es la ironía y otra cosa es la violencia, la violencia política en términos verbales y eso no, digamos, no se puede permitir. Entonces, eso también es un aprendizaje. Así que creo que bueno, que fue bueno que se dé el debate y que la dirigencia política tiene que mirarse a sí misma y un límite porque la autoridad enseña. Entonces, bajar los decibeles, salir de ese microclima y esa toxicidad de Twitter, pero la misma vara para todos, ¿no? Si se le pide eso a Sabrina, bueno, que toda la clase de dirigente y todos los políticos se miren a sí mismo lo que escriben, lo que dicen y el componente de violencia verbal que transmiten, ¿no? Recién también comentábamos a lo largo del programa y esto te hago una pregunta y te pido una reflexión a nivel macro y a nivel general, si crees que la política en algún punto se terminó farandulizando o gran parte de la política y por eso también vemos mucha gente de la farándula que de alguna manera se mete en política y parece ser todo lo mismo, ¿no? Es como que es todo un gran barro y que la política esa tradicional, si querés, a lo mejor acartonada o más cuidada hace algunos años, hoy ya no existe tanto. Eso es muy interesante lo que decís, Maxi, mira, yo soy, digamos, de los que creen que la farandulización, a veces también los propios dirigentes, a mí no me gustan, yo no soy una, no soy activista en tuit, porque la verdad que no tengo tiempo, o represento o me dedico a seguir a ser adicta al celular, no me da el tiempo de eso, pero veo que muchos políticos sí lo hacen y yo creo que está mal porque ahí hay una banalización de la palabra, hay una exuberancia en la intensidad, digamos, y todo va generando un microclima que no representa bien. También creo esto que hablábamos, una cosa, candidatos sobran, pero dirigentes faltan y lo que le falta a la Argentina es calidad de la dirigencia política. Entonces, ahí me parece, hay dos cosas, porque, digamos, a mí me parece interesante que la política sea permeable al clima social y que en el Congreso lleguen de todas las profesiones y de todas las transactorias. El punto es llegar ahí porque se elige, porque hay una transactoria, digamos, no porque está de moda y puedo dar un dos, tres puntitos. Eso me parece que hay una diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque tampoco uno tiene que tener esa, fue un debate que se dio con la incorporación de Manes, ¿no? Bueno, yo escuché incluso de referentes intelectuales, digamos, que lo criticaron y la verdad que me parece una visión tan conservadora porque tampoco tenemos que estar en ese lugar de decir, bueno, ¿quiénes son los que, digamos, cuáles son las condiciones para ser diputado? Lo hemos ido a una idea. La idea es tener representación social, poner en la escena pública que es el Congreso sectores, transsectorias y debates y yo quiero decir que a estas dirigentes, incluso también referentes intelectuales, que me pareció un mensaje tan conservador porque entonces decimos, bueno, si un médico no puede ser diputado, entonces, después vamos a empezar con ese discurso de que los jóvenes no están preparados y después de que las mujeres no tienen mérito. Miren, no, es también desconocer profundamente el funcionamiento del Congreso de la Nación. El mejor ciclo de la historia parlamentaria está hecho por los sanitaristas que ingresaron al Congreso de la Nación. Entonces, ojalá que tengamos más médicos, ojalá que tengamos otras profesiones, pero quienes ingresen más allá de las profesiones lo que tienen que sentir es, de alguna manera, el respeto para producir excelencia en lo público. No que sean candidatos a una linda experiencia de vida, no, miren, porque así como la CONAU controla las profesiones, ¿vieron? Porque tienes impacto, digamos, un médico no puede hacer cualquier cosa, un odontólogo tampoco, ni siquiera un trabajador social, bueno, miren, la idoneidad tiene que decir que uno tiene que tener un compromiso, digamos, en gestionar en el Congreso la excelencia en lo público, y eso me parece que está en debate en Argentina, uno puede ser honesto pero puede ser violento, uno, entonces, ¿qué es ser idóneo? Bueno, no tengamos una visión conservadora, si tengamos, nivelemos para arriba con respecto a la expectativa de la calidad de la dirigencia política, ¿no? Carla, como siempre te agradezco por la atención a mi programa, a Radio Sónica, te mando un abrazo grande y mucho éxito en las elecciones por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, siempre lo escucho cuando puedo, un beso muy grande, gracias. Carla Carrizo, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidenta del bloque de evolución en la Unión Cívica Radical, y yo la verdad que siempre digo, feliz, contento, alegre de que todos los bloques políticos de la Ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, nos atiendan y que tengamos una charla tan franca, tan franca, tan franca.